Sonsole Sonega bromea con un colaborador Antena 3, me cae fatal. Si por algo destaca la presentadora Sonsole Sonega es por ser muy clara y directa y así lo ha sido hoy en su programa de Antena 3. La presentadora ha reconocido que envidia a uno de sus colaboradores por las vacaciones que ha tenido. Durante estos meses al frente de Griega ahora Sonsoles, la presentadora no ha dudado en enfrentarse a sus compañeros de programa e incluso a Patricia Lennon. La directora de Griega ahora Sonsoles, a la que conoció en su etapa anterior en Telecinco. Al presentar a Tamara Gorro, Marta Bolonio y Nacho Gay, Sonsole Sonega no ha tenido ningún tipo de reparo al confesarle al periodista de Habanitatis sus pensamientos, usted Nacho Gay. Que viene de las Maldivas, me cae fatal que lo sepa, ha asegurado la presentadora. Bien morenito que vengo, le ha contestado el colaborador. Pues no, no vienes tan moreno la verdad. Le ha soltado Sonsoles. Te tendrías que haber puesto de blanco para que se notara el contraste, ha añadido Sonsoles Sonega. Pues me ha sentado fatal ver tus redes sociales. Yo decía, pero este tío de verdad. Se ha sincerado Sonsoles. Además, la presentadora ha aprovechado para dirigirse a la directora del programa de Antena 3. Aquí directora no va a acoger vacaciones nadie más porque ya está bien. Con lo bien que se está trabajando, ese trabajo redentor. Recordemos que Y ahora Sonsoles es un magazín de entretenimiento diario que cuenta con Sonsoles Sonega como presentadora titular. La periodista dio un inesperado salto a Antena 3 para unirse a su catálogo de rostros habituales tras encargarse de la conducción diaria de jazz mediodía en Telecinco. La periodista de Antena 3 Oameni care au ceva de spus, oameni care vor s-ajungă tot mai spus. Ay me, ay me, ay me, ay me.